Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a su taller de arpa Colectivo Voces Viajeras, Talleres Sembrando Música Ya saben las instrucciones, observa, describe, escucha, realiza Bien, hoy vamos a ver el sintagma A de la primera frase del segundo tema del Gabilancillo, nuestro ejecutante referente, Alfonso Peñalosa, ya saben Muy bien, bueno, vamos a ver qué onda con esto Esta es la mano de los tiples, si son, y estos como yo, se las suman a la derecha Si son zurdos, muy probablemente se las suman a la izquierda A menos de que por alguna razón cultural o otra sea distinto Bueno, ok, vamos a solfearlo y vamos a ver ahí unas cosas que hay que revisar Entonces, voz de arriba, si, vamos a darle en grupos de tres octavos Este es un grupo de tres octavos, este es otro, este es otro y este es otro ¿Vale? Entonces, un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, re, re, mi, mi, re, vi, re, dos, y, re ¿Si? Estos que están aquí, este y este son achacaturas Ahorita vamos a ver cómo es eso por la articulación Entonces, ¿Si? Cada corchea Re, re, mi, mi, re, mi, re, dos, y, re, ¿Si? A mí, gracias a los corcheas, por eso Re, re, mi, mi, re, dos, y, re, ¿Si? Voz de bajo Si, si, do, do, re, bajo, si, do, si, tre, aquí, pues no hay dobles, esta es una sola voz Ahora, vamos a ver cómo se toca Más cerca, aún más cerca Vamos a bajar esto allí Ese es Si, re, si, re, 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 mi, mi Hasta ahora todo bien Ahora, este, u, u, ese Re, mi, si, re, do, mi, si, re, re, do, mi Ya habíamos visto un adorno así, ¿Se acuerdan? Como en el pollo Igual aquí Entonces Entonces Re, re, mi, mi, re, re, do, mi, 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 re Y este Do, Si, Re Aquí está Do Aquí está Si Y aquí está Re Entonces Do, Si, Re Do, Si, Re Si Es muy rápido este En velocidad como Si Otra vez Perdón muchachos, muchachos En cámara lenta Otra vez Otra vez Bien, entonces ya tienen eso Bien, ahora vamos con El bordón Bien, entonces Aquí tenemos ya el bordón Escrito Entonces Es igual dos octavos Clave de Fa Clave de Fa Clave de Fa Muy importante Vamos a solucionarlo en grupos de tres negras Entonces Un, dos, tres Un, dos, tres Do, Mi, Do, Sol, Si, Sol Ya Nomás eso Do, Mi, Do, Sol, Si, Sol ¿Sí? Do, Mi, Do, Sol, Si, Sol ¿Cómo se ve eso? Más cerca Aún más cerca Do Ese Do ¿Sí? Ah Ese Do Ahí está Ese Do ¿Sí? Do Do Mi, Do, Sol, Sol, Si, Sol Do Mi, Do, Sol, Sol, Si, Sol Do Mi, Do, Sol, Si, Sol Si Do Mi, Do, Sol, Si, Sol Do Mi, Do, Sol, Si, Sol Si Y como Se Toca Junto Va Otra vez Más cerca Aún más cerca Incluso más cerca Bueno, no tan cerca Ahí está Aquí está el sol, este es el do No 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 ahí estuvo otra vez una vez más la reggae una vez más otra vez ahí está entonces si ya estudiaron lo anterior y esto que acabamos de ver entonces pues ya pueden hacer hasta ahí una vez más otra vez más ya me estoy yendo para adelante bueno hasta ahí entonces estudien mucho les va a salir muy bonito todo muy bien escriban el bordón junto con el timbre vean las coincidencias cómo funciona el ritmo entre ellas y nos vemos la próxima saludos chao no se depriman y no se depriman no se depriman la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.